buenos días mis amigos cómo están pues vamos a buscar ventas de garage yard sales a ver qué encontramos vámonos pero primero vamos a echarnos un desayuno antes de empezar un cafecito un sándwich breakfast sándwich desayuno un pan de manzana y sus respectivas papitas así que hay que empezar bien el día good morning i tested both of those mice before i put them out okay yeah i'm gonna tell no it's fine yes it was working the mouse trying to get away thank you so much thank you have a great day good luck is that a gopro camera yes that's cool yeah i use it for my youtube channel oh there you go yeah what do you do on your youtube channel uh different stuff i work with on the yard with yard sales go to the stores wherever i go i film something and i put them that's great there you go thank you thank you thank you manuel garcia blogs how much are the skates how much are the skates oh the skates are $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 ¿Se los va a llevar? ¿Cuál dos tiene este? ¿Se los va a llevar? ¿Se los va a llevar? ¿Eso es tuyo? ¿Se los va a llevar? 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 Gracias. Let's see if I can do it. As long as I don't fall over, you're supposed to stand on it, and you try and balance to strengthen your ankles. It's good to strengthen your ankles. I had a sprained ankle when I had to do exercises on it. Then I got to pay her a dollar. Um, six bucks? Thank you. Let's see if I got this. Not this, right? Not that. Just this part right here. Oh, that's always fine, yeah. Color blanco? Color blanco. Color blanco. Two dollars. Oh. Por no, no. The camera's in the car, right? Yes. This one. This one. This one. Uh. It's cool that it's good. Haha. Thank you. The camera's actually in the corner for me. Two. I am nervous about it, so I'm giving an exercise. Sorry, I didn't know if I stayed within the frame of distress. Wait a shot. Probably. erval42. ¿Tienes 7 para esto? ¿Tienes 7 para esto? ¿Tienes 7 para esto? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ah, dos dólares. ¿A qué? Un dólar. ¿Quién dijo ahorita? ¿Quién dijo ahorita? Sí, ¿cuáles? ¿Cuáles cuatro? ¿Cuáles tres? ¡Tú, si! ¡Gracias! Ok, I'm taking four cups. ¿Puedo? ¿Cuál es lo que más do you want for? Un poco classo right there. Yeah. I remember my call was in my dorm room. I'd be drunk playing that game all the time. Okay. There it is. He just bought those actually. Oh, okay. Yeah, there's more right on the phone. They're five dollars. No, they're too much. This. All right. Thank you, man. Thank you. Good luck. Thank you. ¿Cómo estás? ¿Morning? ¿Morning? ¿Where do you buy the screen? Amazon ¿Amazon? What size is this, do you know? They have different sizes Yeah It has velcro on it? No You have to nail it I can't wait I can't wait I can't wait No 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 I can't wait Para los cigarros, para los cigarros, para los puros. ¿Cuántos son los zapatos? ¿Cuántos son los zapatos? ¿Cuántos son los zapatos? ¿Y esa? ¿Ese es 5? ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? Sí. Ok, voy a tomar esto. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Sí, donde está la entrada, al lado izquierdo. No, de aquel lado. De aquel lado sí hay muchas. Muchas. ¿Este es un dólar? Sí. ¿Este es un dólar? Sí. ¿Son de los mismos? Sí. Sí. Sí, allá, ahorita ya no. Ya. 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 Gracias. 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 Ok. Good morning. Good morning. ¿Cuál es un dólar? Sí. ¿Cuál es un dólar? Gracias. Muchas gracias. Buen suerte.